¿Qué es lo que está pasando? Estamos, como siempre, el país está convulsionado en una gravedad eterna, pero de nuevo con la esperanza de una mentira electoral llenando el vacío, llenando las necesidades de querer salir de esto. El país vuelve a quedarse entrampado en una mentira electoral y esa mentira electoral vuelve a alimentar la esperanza del venezolano por ponerle fin a esta locura, que por supuesto nos llevará de nuevo a otro nuevo engaño, otra nueva decepción y otra nueva frustración nacional. En cuanto a cómo está la parte real de Venezuela, el día a día del venezolano, el día a día del venezolano se enfrenta hoy a la realidad preparada por el régimen. La escasez que vivimos durante todo este tiempo sigue presente, pero ahora tenemos un plus adicional. Ciertos productos se empiezan a encontrar, pero se empiezan a encontrar a precios reales de mercado, no a esos precios que congeló el gobierno durante años. Y entonces se empieza a ver un proceso, se empieza a vivir de manera más fuerte el proceso inflacionario, dejando a la gente sin posibilidades de comer, pero ahora puede ver que el producto está allí. Entonces se va generando un proceso nuevo de revanchismo, de más revanchismo, de más resentimiento, de más odio social. ¿Quiere decir que puede ver el huevo en el escaparate, pero no lo puede comprar? Pero ya no lo puede comprar, exacto. Aparte de que si lo pudiese comprar, necesitaría llevar técnicamente una maleta de dinero, dado que el valor de nuestro dinero es realmente insignificante. Para que usted tenga un ejemplo, nuestro billete de más alta denominación, el de 100 bolívares, sacarle una fotocopia es más caro. No me digas. Sí, sí, sí. Sacar una fotocopia de un billete de 100 bolívares le puede llegar a salir en 300 bolívares. ¡Qué bárbaro! Ahora, ¿cómo ellos...? Ahora, vamos a ver, acuérdense que una cosa es lo que uno, inmerso en el problema, puede entender, y otra cosa es el hombre común, que es muy difícil a veces que entiende. Lo que uno entiende es que no puede comprarlo. Quiere decir esto, que lo que habíamos hablado muchas veces, que la actualización de los precios, bien, fíjate bien, si hubieran dejado que la oposición tendría que actualizar los precios, eso es lo que tendría que haber hecho Maduro para que después lo vuelvan a votar a Maduro. O al socialismo. Y ahora... El círculo vicioso eterno. Claro, pero ahora, como lo están actualizando ellos, no, se van a comer también el odio, el rencor, el sufrimiento igual, porque lo que están haciendo es que se dieron cuenta de que no podía seguir más con esa mentira de poder repartir lo que ya no hay. Y hay que ponerlo... Lo que pasa, profesor, lo que pasa es que quizá ya el régimen entendió que pasó ese rubicón, que la necesidad de jugar a una falsa alternativa electoral ya simplemente no la necesitan, ¿no? Y entonces el gobierno demuestra que él puede comerse las verdes y las maduras con el pueblo. Entonces enfrenta al país a esa realidad. Aquí estamos y aquí seguimos. Nosotros tenemos el control del país y ustedes van a seguir siguiendo nuestros esclavos de manera formal. En las buenas y en las malas. Buenas ya no habrá, pero los niveles de las malas también las van a tener que soportar con el mismo gobierno con toda la tranquilidad. Y el país sigue sometido a esa realidad mientras quiera creer en la esperanza electoral. El gobierno sabe, ya tiene el control en todos los sentidos, de que puede mantener al país sometido. Está consciente que al país le cuesta mucho levantar la cabeza, que el liderazgo opositor del país lo que le representa al país es un proceso lastimero, de entrega, de subordinación a cualquier planteamiento. El planteamiento más aberrante que ponga en pie cualquiera, que ponga en la mesa cualquiera de las instituciones del régimen, ese planteamiento es aceptado por la dirigencia política y llevan al colectivo a que lo acepte, a que lo aplauda y que se someta a él con felicidad, con alegría y con bailes. Qué increíble, esto pasa lo mismo, tú y yo lo vimos, porque esto lo mismo pasa en cualquier país, le cambiamos los nombres, pasa lo mismo, ¿no? Fíjate que en Argentina en este momento se descubrió que cuando se hizo los análisis reales, lo que la Kirchner, esta ladrona y todo su equipo, todos los días se descubren cómo estaban al público, ¿no? Va a pasar lo mismo con Maduro, donde dicen... Lo más gracioso, profesor, es que eso lo hemos visto aquí desde el inicio. Aquí era evidente en el año 2001 lo que Chávez había hecho con el Plan Bolívar 2000. Aquí era evidente en el año 2002 la cantidad de millones que se habían robado con algo que se llamaba FIEM, que era un fondo de estabilización macroeconómica. No hay aquí, en el mismo año quizás, en el mismo momento, Chávez daba una instrucción y al día siguiente usted podía ver el análisis de cómo se habían robado todo ese dinero. Sin ningún problema, el escándalo era evidente, la realidad era total, pero siempre inventaban otra nueva tragedia o un robo superior para dejar de hablar del anterior. Ahora, fíjate cuando vino la cosa. Después, lo mismo que intera al narcotráfico, en Argentina muchas de las policías están todos metiendo a los presos porque todos estaban en contubernio con los ladrones y con las drogas. ¿Cómo lo paras esto con la mentalidad latina? Porque todo el mundo es avese quien pueda, y en otros países lo mismo. Quiere decir que la corrupción ya no es de los grandes dirigentes, sino es del más chiquitito o el tipo que se roba la pata a la mesa porque es lo único que le queda, ¿no? Bueno, es que parte del éxito del proceso revolucionario es minar una sociedad, llevarla a corromperla al máximo, ¿no? Si no, no tienes ese éxito. El sometimiento general de la población es lo que le garantiza a él su permanencia. Y una de las maneras de poder someter a esa población es hacerla cómplice. Es hacerla cómplice de ese proceso de destrucción, de ese proceso de envejecimiento total de la sociedad. O sea, y por lo menos mañana, si usted quiere recuperar el país, lo primero que tiene que entender es que uno va a tener que pasar con mano dura, y la otra parte es que tenemos que hablar de muy claro el país sobre que llegó el momento de parar. Y bueno, pero la gente pobre va a seguir sufriendo más que antes. Claro, muchísimo más que antes porque lamentablemente no hay los recursos para poderlo hacer. Ah, hay que activar planes de emergencia. Sí, Venezuela lo tiene, Venezuela lo tiene a través del petroleo. Es el único país que lo tiene. Venezuela lo tiene en el mulo. Venezuela tiene el músculo económico para poder hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que entender bien nuestro problema financiero. Nosotros tenemos que entender muy bien y desferebrar todo ese problema financiero para poder atacar de manera real y darle respuesta positiva a la población en todos los sentidos. generar un plan de emergencia mientras usted va generando un plan de producción, generar un plan de empleo que vaya dejando empleo real, no empleo basura, generando empleo que traiga producción, desarrollo, y no de estas misiones que generan mayor mendicidad. Eso es lo que más triste del panorama, profesor. Ahora, Alejandro, fíjate tú qué interesante. Yo lo que quiero muchas veces es que no aburramos porque muchas veces uno empieza a querer por decir cosas que están en los diarios, que están en todos los... que es una cosa sabida. Quien sabe aburrimos en vez de estar transmitiendo algo positivo. No sé si me explico. Por lo que. Si nosotros decimos que en Venezuela hay hambre, lo están diciendo todo el mundo. Es preferible buscar otro tipo de análisis inteligente más profundo o menos profundo, pero buscándolo de otro ángulo para que se entienda que recuperar un país en estas condiciones es, diría, para Venezuela no va a ser tan complicado. Solamente hay que sacar a los ladrones que están llevándose el dinero de los que entran. Pero aquí tenemos otro problema, que ustedes no solo le están robando Maduro, sino le está robando Cuba, le está robando Nicaragua, le está robando todo lo demás porque se llevan también lo que tendría que ir para el pueblo, se lo está arreglando Maduro para que lo apoyen de forma internacional, ¿no? Ahora, yo voy a esto. ¿Qué pasará con el venezolano? ¿Pasará lo mismo que cuando pasa el tiempo, años, como pasa con Cuba, y la gente tiene que transformarse en un ladrón para subsistir? ¿No le quedará la misma forma de descomposición social que el cubano la tiene que llevar a todos lados porque está programado de chiquitito para subsistir, que tiene que robar, que le roba a cualquiera? Bueno, en parte ya eso lo estamos viviendo y ya encontramos, profesor, que el venezolano está siendo odiado en distintos países a donde ha ido emigrando. El venezolano está encontrando ya no los brazos abiertos. Tenemos el caso de Panamá, que es quizá el caso que más se puede sentir de manera evidente. El mercado inmobiliario panameño, hasta el mercado gastronómico panameño, cambió con la inyección de los primeros venezolanos que emigraron. Pero ya fue emigrando el venezolano que está dañado. Ya empezamos a exportar también no solo ese cerebro, no solo ese venezolano lleno de entusiasmo, de capacidad y de búsqueda futuro, y que exporta la fuerza de esa Venezuela que traerá la recuperación del mañana. También estamos exportando el venezolano ya deformado, el venezolano que está dañado por el proceso revolucionario, el venezolano ya embrutecido y envejecido. Ese venezolano también ya lo estamos exportando y va generando un proceso de odio social, un proceso xenofóbico en esos países hacia el venezolano. Es una parte triste que es una realidad que tenemos que enfrentar también para el mañana. Mañana al recuperar a Venezuela, esos venezolanos, los buenos y los malos, han de volver al país. ¿Cómo vamos a hacer que los malos dejen de ser malos y que los buenos hagan el aporte correcto para recuperar a todos? Esa es una de las cosas principales que tenemos que tener muy de claro y que tenemos que darle soporte a ese país. Entender que lo bueno es bueno y censurar lo malo y lo malo, censurarlo y castigarlo. Fíjate que es muy triste porque estamos viendo que mucha inmigración que viene a la Florida destruyó las ciudades. Por ejemplo, Ojalá es la peor ciudad para vivir y la peor ciudad para tener hijos. Y lo tenemos acá. Es muy doloroso. Pero la verdad hay que ir a hablar de eso, pero es la realidad. Destruye el país donde va. ¿Y cómo lo vas a corregir a personas que tienen más de 20 años? No lo puedes corregir. Es una forma de vida. Lo llevan adentro. Todo eso se puede corregir. Cuando usted sumó la otra Alemania, lo corrigió. Cuando General Chen hizo lo mismo en Singapur, lo corrigió. Por supuesto, cada uno con su metodología, pero la esencia la puedes corregir. Todo se censura. Una vez hablamos nosotros, profesor, que hacía hace año y medio sobre el cambio social que vivió Venezuela en 1980 y tanto con lo del metro. Pero nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. El asunto es que tiene que haber una dirigencia que sea clara y tiene que haber todo un enfoque positivo para llevar a ese país hacia el desarrollo. Hay que censurar lo malo. No es una cuestión de que aquel hace la cosa mal y, bueno, sí, apláudanselo porque él tiene derecho, porque su idea... No, si está mal está mal, chico. Si está mal está mal y se te censura y se te castiga si eso que está mal hace daño. Fíjate que yo me estaba viendo ayer anoche. Fíjate que, para que tengamos una idea, en Argentina hay una mujer ahí con ocho hijos que tiene un hijo de cada hombre, porque siempre vivió en el basural y después de ahí, imagínate, ella lo hace por placer el tener hijos y esos hijos hay que darle a comer. Pero seguro que el gobierno, mientras no le podía dar, entre comillas, no que se roganó ella, sino que el gobierno tenía que darle una propiedad. Y lo pusieron en una casucha de madera que está toda podrida y que los baños no son baños, son baños y cocina. Ahora, ¿qué va a salir de este tipo de personas que tienen que vivir, desgraciadamente, generación tras generación, que no se habla? Esto no se dice, te traen a un argentino que venga a comprar cosas acá a Estados Unidos, pero no te dice que una tercera parte estaba en la miseria máxima. Y que generación tras generación, hijos tras hijos, nietos tras nietos, viven en esa basura. En nuestro país vivimos esa realidad. Aquí en Venezuela nosotros tenemos, en las zonas más despauperadas, en lo que llamamos los cerros, en las zonas de Caracas, tenemos, hay una realidad realmente fuerte. Hay niños que llegan hasta los 15, 12, 15, 16, 17 años, que nunca han salido de ese ámbito. Jamás han salido de ese gueto que se han ido generando. No saben lo que es la ciudad, no saben lo que es la educación formal. No tienen noción de eso. Se han vivido sumiendo en esa miseria extrema. Y técnicamente hasta hablan otro idioma. Es una realidad que tenemos en nuestros países latinoamericanos muy grande. Y eso se tiene que cambiar. Se tiene que buscar las herramientas para desarrollar las vías para darle... Es como cuando uno estaba buscando integrar el campo a la ciudad. Bueno, nosotros tenemos que llevar la ciudad, el urbanismo, la civilización de nuevo, a estas zonas que se han ido convirtiendo en muchos países como en cinturones de miseria. En el caso caraqueño, nosotros logramos un plus, profesor, con respecto a esos cinturones de miseria. El chavismo logró hacer que eso se quedara corto. Y nuestras ciudades se convirtieron, a través de esos cinturones de miseria, en camisas de fuerza de nuestras ciudades. Cuando usted circula por Caracas y busca salir de ella hacia La Guaira, hacia el interior del país, en cualquier... Usted tiene que vivir la sensación de que Caracas se está chicando, se está apretando, se va asfixiando, y se va asfixiando con una sociedad que está perdiendo oportunidades, que ya ni siquiera busca las oportunidades, que tiene rato es simplemente medrando en lo que existe para poder sobrevivir. A lo que voy, fíjate que interesante, porque no estamos hablando solamente latino en este momento, estamos hablando, por ejemplo, de Francia, donde los que vienen del mundo árabe son puestos en gueto, con el error que tienen los distintos países en este momento, de meter a la gente en el mismo país, en el mismo lugar, haciendo un gueto. Porque los que vienen del mundo no se adaptan al país, siguen todos los defectos del país, más lo que hacen, acostumbrados al estado en que están, y es muy difícil su recuperación. Y en el caso particular... Es una evolución constante. No, en el caso particular de ciertos... En Estados Unidos, si hablamos de ciertas áreas nuestras, que por más que se les ayude, siguen en las mismas condiciones, la droga, el robo y todo lo demás, porque tú dices, pero podemos dar todas las posibilidades, y se les protege para que no armen lío y todo lo demás, pero sin embargo siguen con las mismas características años tras años, y tienen su propio idioma. Entonces, ¿a lo que hablamos? No se dan cuenta lo que dirigen la sociedad, o los psicólogos, o las universidades, que estos guetos, en vez de ayudar a integrar a estas personas, le ayudan a la degeneración de trasgeneración. Porque, recuérdate lo que los árabes extremistas que estuvieron en Francia, eran segunda generación. Sí. Y en un país, o en países donde están supuestamente muy evolucionados, entonces quiere decir que lo que se está aplicando no da resultado. Y piensan que mágicamente dentro de la próxima generación va a dar resultado. No, no va a dar resultado. No hay manera de que los guetos dejen de ser guetos con su característica, y sus características de corrupción, y de todo lo que sea, y sus complejos de inferioridades. Ese es el problema. Por eso es que lo que tenemos que hacer es llegar, penetrar esos espacios, y meter la civilización en esos espacios. No permitir que ese espacio se siga consolidando. Sí, pero nunca puede ser integrado en guetos. Yo creo que esto hay que desperdiciar. Exacto, esa es la gracia. Fíjate que lo que tuvo... Tú escuchaste al filipino. Este filipino que dijo que iba a meter... ¿Tres millones de drogadictos los iba a matar? Los iba a matar. Sí, tres millones de drogadictos. Bueno, en el fondo suena bien. En el fondo, cuando tú dices, bueno, pero estos drogadictos no van a ningún lado, el tipo está haciendo bien, en vez de dejarlo y gastar plata, en meterlos presos, en delincuencia, en hospitales, y todo lo demás. Parte lo hizo el general Chen, más o menos, sin el escándalo, pero más o menos eso lo hizo para la recuperación de Singapur. Bueno, lo que estoy diciendo, pero no es correcto desde el punto de vista de humanidad, no vamos a ponerlo así. Estamos muy claros en eso. Pero sí, tú estás... A muchos les suena, es difícil de decirlo, pero a muchos les suena como única solución. En particular lo hicieron cuando entraron los militares en Argentina, barrieron con todos aquellos que tiraban, le tiraban a todo el mundo, ponían bombas en las casas y en todos lados. Ahora están todos enjuiciados, pero en ese momento era la única solución de sacar a todos estos delincuentes. Y tú dices, pero está bien, está mal, ¿cómo suena esto? Pero... No, no, es que hay una realidad que ha venido dentro de todo deshumanizándonos mucho. Y es que el nivel de corrupción del ser humano aumentó debido a una dirigencia que hace que seamos irresponsables en general. Entonces, ese nivel de... Ese proceso tan podrido que estamos viendo, que vemos que nos afecta a nuestra sociedad y afecta directamente a la familia. Al futuro. Y vemos que ese reflejo ataca directamente a nuestros hijos. Hace que nuestra manera de pensar se haga un tanto extremista frente a la realidad. Y ese extremo, como la de este filipino, como el de Chene en su momento, hasta en un momento se ve como plausible, como real y hasta necesario. Es increíble que lleguemos a este nivel. Imagínate que Brasil, que tuvo que poner... Tienen que haber también policías que maten a los delincuentes que están en las favelas, porque eso no se puede cumplir. Por eso, cada ataque a la favela se tiene que ver como eso. Es un ataque, es un proceso militar el que toma y que toma de una manera fuerte y comienza la limpieza. Lamentablemente siempre es lo mismo, es ese mismo círculo. Si usted dejó crecer la mala hierba, o la mala hierba la paras, o simplemente te va a comer todo el jardín. Y en el jardín están tus hijos. Por eso te digo, uno piensa, pero uno es humano y le parece imposible que eso pueda ocurrir, ¿no? Pero está ocurriendo solapadamente, Pietro, que te digo, solapadamente o públicamente, como hace el del filipino, ¿no? Bueno, quizá por eso nosotros tengamos que pensar muy bien lo que hemos dejado que Venezuela suceda. Nosotros estamos hablando de que hay más de 18 mil bandas violentas en nuestro país, bandas armadas con armamento de guerra facilitado por el régimen. Son 18 mil bandas organizadas, por medio de 20, 25 hombres, hasta bandas, megabandas que superan los 500 y 600 miembros, todos comunicados, todos integrados y con armamento de alto calibre. ¿Cómo se va a manejar eso mañana? Ahora, fíjate... Es una pregunta que el venezolano responsable tiene que hacerse, porque esa es parte de la realidad del mañana. Es una realidad que no lo va a cambiar Capriles ni María Corina con su festival de fantasía. Es una realidad que obliga a que cada venezolano, de uniforme o no, se siente y entiende el problema y entienda cuáles son los mecanismos para ponerle fin a eso. Y entienda cuáles son los mecanismos para ayudar a las familias que van a quedar desbastadas ante esa realidad. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta. Fíjate cómo vamos a enfrentar una sociedad que se va descomponiendo y que no tienes manera lógica de darle una solución y tienes que mentirle al pueblo que vas a darle una solución y resulta que cambias a un militar o a un policía por otro y el otro se vuelve corrupto porque lo que va a ganar... Con la droga el salario no puede comer, ¿no? No, eso cada tiempo histórico tiene su mal, ¿no? O su manera de enfrentarlo. Nosotros en Venezuela hemos vivido, por supuesto, distintos tiempos históricos a pesar de los jóvenes del país. En estos días estaba conversando con una persona y recordaba la situación en la que llegó el general Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez toma el poder de un país que era, como él mismo lo definía, un cuero seco, lo pisaba por un lado y se levantaba por el otro. Era un país lleno de caudillos, de hombres con poder que iba tomando secciones, distintas, grandes extensiones de territorio y hacía allí su propio gobierno y sometía a esa población. Gómez logró generar un país. Lo que no había, ese terraplén inmenso que había quedado después de la Guerra de la Independencia y la Guerra Federal, ese terraplén Gómez lo unificó como nación y generó un país. Es decir, que el mal de aquel entonces encontró en un hombre una respuesta y ese hombre encontró una cantidad de hombres trabajando junto con él para ponerle orden a ese cuero seco y convertir un país. Después volvimos a pasar todo un ciclo de estabilidad, inestabilidad, el mismo proceso natural que lleva a todos los países y llega otro militar, llega el general Marco Pérez Jiménez y decide él cambiar ese país rural, pero ya país que nos había dejado Juan Vicente Gómez, en la Venezuela del futuro, esa Venezuela que perdimos, que hoy ya hemos evolucionado de una manera salvaje. Pero es el general Marco Pérez Jiménez que decide, junto con otro grupo de brillantes venezolanos, pasar por encima de la voluntad de muchos otros y darnos esa Venezuela del futuro que estuvimos viviendo hasta hace poco. Es decir, cada mal en su momento encuentra su cura en una sociedad cuando el liderazgo toma las decisiones correctas. Las decisiones correctas del mañana, igual que en su momento Gómez o igual que en su momento Marco Pérez Jiménez, fueron duras y serán juzgadas en el futuro y en el momento y serán vistas de una manera incómoda o positiva por la comunidad internacional, serán decisiones que esperemos traigan la Venezuela del futuro y una Venezuela sembrada en eliminar el mal y aprovechar las maravillas que tenemos. Esa fuerza que tiene ese venezolano y nuestra tierra. Yo creo que Venezuela está bendita en eso, ¿no? Es que por lo menos tiene un cash que va saliendo todos los meses y que eso por un tiempo que va a seguir para adelante va a seguir produciéndose. Otros países no tienen ni nada, no tienen ni eso, ni tienen producción, ni saben cómo exportar productos y todas esas cosas. Entonces, gracias a Dios, el petróleo los tiene. Y más allá del cash. Y más allá del cash. Porque esta transformación positiva, no la negación, la transformación positiva que usted ve en Florida, la transformación positiva que le comentaba al inicio de estos venezolanos, que fuimos regando por el mundo, esa capacidad es humana, no es solo el cash que nos da la tierra y nuestra tierra, profesor. Venezuela es magia en cada una de las cosas que nosotros tenemos por explotar, por desarrollar, por mostrarles al mundo. Durante años Venezuela tenía un eslogan para el Ministerio de Turismo, que era una cosa que es una verdad. Decíamos, Venezuela es el secreto mejor guardado del Caribe. Y ya está bueno de ser un secreto. La Venezuela de mañana el mundo tiene que conocerla. Y tiene que conocerla con el gusto y con la satisfacción que tenemos cada venezolano cuando vemos esa belleza. Cuando podemos abstraernos de la realidad política y disfrutamos de este hermoso país. Bueno, no me hable de belleza porque ustedes se llevaron todos los premios. Se robaron los premios de todos lados, la Miss Universo, ¿no? Pero por eso digo, tiene una gente... Empezando por ese lado. Claro, tiene unas mujeres muy bellas realmente, a diferencia de otros países que realmente lo han logrado en ese aspecto a nivel mundial. Pero, ¿qué hacemos? Ese es el quid de la cuestión. ¿En dónde estamos? ¿A dónde podemos ir en el día de hoy? Porque mañana no sabemos ni dónde vamos a estar. Por lo visto, está pensando en manipular a las masas venezolanas, como decíamos el otro día. El 60% no razona, lamentablemente. Es llevada por las comunidades. Las masas van a seguir siendo manipuladas porque les griten más fuerte y por el que les resulte más simpático en la televisión. No, el que le dio un puesto de trabajo. El que le dio un puesto de trabajo. Ni siquiera, ni siquiera, profesor, ni siquiera. Aquí llegamos a algo más elemental todavía. Aquí llegamos... Frente a unas realidades que... Ryan es lo absurdo, profesor. Especificar punto por punto, de verdad, sería cosas que asustan. Porque la gente perdió... Esa masa perdió el norte frente a esa realidad. El asunto vuelve a ser la vanguardia. ¿Cómo logramos hacer que esa vanguardia de venezolanos que despertó, que entiende la realidad, que sabe que es un gobierno comunista, que sabe que es una posición socialista, que sabe que existe el gobierno comunista, como que sabe que van juntos hacia la destrucción de la nación, decide unificarse bajo una sola bandera, avanzar, ponerle fin o todo a esta locura y enfrentar el mañana. Esa es la parte donde tenemos que entender. Todo el mundo, todos los países, todos los refugios históricos que queramos encontrar, siempre depende de la decisión de una vanguardia. Si esa vanguardia lo decide, cambiará a la nación. Si esa vanguardia decide y toma el camino correcto, tendremos la Venezuela del mañana. Si esa vanguardia pierde el miedo y afronta la realidad, mañana Venezuela es esperanza. Mientras esa vanguardia no entienda que no puede seguir sumida en cantos de sirenas, mientras esa vanguardia deje de comportarse como veletas y entienda el camino real, vamos a poder construir esa Venezuela del mañana. Mientras tanto, no. Mientras tanto, Venezuela va a seguir siendo sometida bajo la mentira electoral que la oposición impulsa, bajo el yugo comunista que el gobierno impone. Voy ahora un poquito más para allá. Estamos, creo que en un cambio en Latinoamérica. Eso podrá ayudar a Venezuela. Estamos viendo como en Argentina ya no se habla de izquierda, sino se habla de centro o centro-derecha. En Paraguay lo mismo, en Brasil lo mismo, en Chile lo mismo, aunque sean socialistas. Quiere decir que hay una mentalidad, y bien como decía nuestro querido doctor Alfonso, ya la izquierda y la derecha van desapareciendo. Los que tienen dinero saben que si no le dan de comer a la gente, le hacen una revolución y se los comen todo lo que tienen y el dinero que tienen, ¿no? O se tienen que ir del país. Quiere decir que hay otra... No, yo no compro mucho esa tesis del fin de la historia, que siempre va a haber quien tiene la posibilidad de volver con esos mismos cantos de sirena. Marx hizo mucho daño y estableció un mercado del cual van a volver a comer mañana. Bueno, pero fíjate que si esto está aconteciendo... Si bien eso está pasando en estos países, también vemos el retroceso que va a vivir Colombia mañana. Mañana Colombia, democráticamente, certifica un proceso de entrega y de evolución. Bueno, estamos en... Es una cosa que nos tiene que preocupar. Sí, bueno, Venezuela todavía está siendo el niño imprudente que pasaron ustedes hace tiempo. Entonces, ustedes ya lo pasaron y ya están en el comunismo. Colombia todavía no está en el comunismo, pero le está dando las armas para que tomen el poder. Y de manera democrática. Una de las cosas más impresionantes que ha logrado este proceso revolucionario que abarcó Latinoamérica es cómo logran hacer que sus pueblos certifiquen el proceso de destrucción y entrega de sus naciones. Ese es lo más interesante, porque entonces se quedan ellos con esa defensa frente al dedo acusador de alguna nación del mundo que diga, epa, esto está mal. Ajá, pero es lo que le decidió el pueblo. Claro, pero ha hecho toda esta pregunta. El pueblo es una maravilla. Si tú le pides que te voten y le dices que van a tener al venezolano que tienen que trabajar más fuerte que antes, cuando estaba... No van a votar, papito. Lo que va a pasar... Entonces, esa es la realidad. Pero tú no le puedes decir esa realidad. Decir la verdad hay un momento donde es aceptada. Y por eso es que nosotros, como no estamos hablando... Quizás suene feo, pero yo nunca hablo en tono de... Sí, pero tú no eres el hombre... ...de la voluntad democrática, de lo que va a hacer, porque la voluntad democrática te va a llevar a... No, pero eso es mentira. Entonces, no, el asunto... Yo quiero hablarle al país de la realidad a la que se está enfrentando, y de la realidad y de las herramientas para la construcción del mañana. Ah, que pasado mañana quieres volverte a mentir y quieres creer que esas cosas... Eso es pasado mañana. Hoy enfrenta tu realidad. Y eso es una parte que nosotros, todos los venezolanos que despertamos, que no se durmieron frente a este desastre, tienen que atenderla. La realidad venezolana... Escúchame, yo te felicito a ti porque tú tienes un punto de vista que uno ve que no te dejas embaucar por ninguna de las tendencias políticas porque son caducas, aparentemente, aunque son necesarios por el momento, ¿no? Ellas no le van a dar la solución al país, por supuesto. No para nada. Entonces, y realmente entramos en que tienen que estar mintiendo para mantenerse flotando. Si no, se lo come el agua, se lo integran completamente, ¿no? Tú con ladrones no puedes estar hablando por chicos, por desenvien. Eso no da resultado. Entonces, a mí me da risa porque lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos se hace el buenísimo y tenemos a un Sander comunista tomando el control y tenemos a otra que es también socialista, comunista y se hizo más socialista, comunista porque tiene a Sander que le sacó todos los votos de los jóvenes y resulta que lo votan porque es mujer, porque una mujer tiene que llegar al poder. Lo votan... Bueno, no entiendo, ¿me entiendes? Y el pueblo acá se lo come. Acá eso lo van a meter y se lo van a integrar y van a hacer que el país que era el más rico, que estaba en mejores condiciones hace unos 10 años atrás... Yo me acuerdo de que todos los viernes me iba de paseo a cualquier lado y rentaba un auto todos los... y en este momento el salario que tiene es un salario de miseria que no le alcanza a pagar la renta de las casas. Están ganando 7 pesos a la hora y una renta le sale de 1300, 1400 dólares aparte de los gastos. Y esos, ¿quiénes son? Ni la Clinton, ni Tron están diciendo que hay que aumentar los salarios porque si no esta gente está cada vez más en la miseria. ¿Por qué? Porque tiene que tener dos trabajos. ¿Y quién atiende a los hijos? ¿Y sabés qué están haciendo los hijos norteamericanos? Y los latinos, aquí en particular. Al hijo está solo en la casa jugando a esos lugares de matar soldados, matar gente, matar policía. Esos son los juegos que tienen toda la tarde y todos los chicos lo están haciendo. Hoy en particular vengo del cumpleaños de una hermana. Y cuando veo a los muchachos había un montón de chicos, muchachos que tendrían entre los 12 y tenían los 7 años, 6 años jugando a ver quién mataba más gente. Y lo estaban haciendo en plena fiesta. Ellos no estaban en la fiesta del cumpleaños. No, ellos estaban con los jueguitos matando gente y gritando y saboreando a matar gente. Ahora, y yo le pregunté crudamente, le digo, pero ¿usted te das cuenta? No, se lo tengo que comprar para así no molestan. Ahora, ¿tú te imaginas con esa mentalidad? Muy triste. En Estados Unidos, ¿qué gente? Esos que están gritando, matando gente y son muchachos de 12, 13 años. ¿Qué te parece que va a ser en el futuro después de hacer todo eso durante 7, 8, 10 años o 15 años o grandulote de 20, 30 años jugando con sus jueguitos matando gente? Pasa todo, pasa en la misma sociedad general. Si no buscamos estimular lo positivo, lo único que va a renacer es una cosa mala. Nosotros como sociedad en general tenemos que influir en nuestra familia y tenemos que influir en el entorno de una manera correcta. Hay que usar las herramientas correctas, la construcción de lo posible, la construcción de las cosas positivas hemos visto que con sobre 200 ejemplos hay que reforzar eso en todos los niveles sociales y para eso lamentablemente quizás los ejemplos queden siempre en posiciones de gobierno duras o extremistas en unos casos, pero también se encuentran posiciones positivas. Ese mismo efecto que no me gusta mucho citar de la integración de las dos Alemanias de cómo esa Alemania que se mantuvo libre logró incorporar a la Alemania que quedó oscura durante tantos años bajo el manto del comunismo, cómo logró hacerla y convertir a esta Alemania poderosa. Es una cosa que es una realidad sorprendente y ahí no hubo necesidad de una estructura de fuerza. Ahí hubo simplemente el buen ejemplo y vamos a construir más de ese buen ejemplo. ¿Se puede? Sí, bueno, pero fíjate que en este momento Alemania no la tapó, trajo un millón de gente sirio. Exacto, pero lo que pasa es que no trajiste a tu propia gente. Cuando lo hiciste con tu propia gente lo hiciste muy bien, pero cuando trajiste a algo que sabes que está mal, porque todo el proceso político, el gran error es traerse a los sirios y no ir a solucionar el problema sirio. Ese es básicamente el error. Ustedes no pueden hacer, y ahí volvemos Obama y todo el cuento de la primavera árabe y todo lo demás. Usted no va a poder hacer la gracia que hizo en Túnez, que hizo en Libia, con Siria, porque ahí el señor Putin no iba a dejar que le quitaran a la SAC. Entonces, vamos a poner el punto. El problema era solucionar Siria, no integrar Sirios al resto de Europa o al resto de España. Va a ser un desastre, es realmente lo que está pasando. Ahora, fíjate lo mismo que está pasando en España, ¿no? Claro, es que venimos a ese mismo problema. Si usted dejó que ese chorro llegara, nosotros solo tenemos que entender que la globalización tiene sus límites. Hay ciertas conductas sociales, viendo la de Joc Cara Juntington, que ese choque de civilizaciones nos va a alterar, nos va a golpear y esa realidad la tenemos que vivir. Ah, ¿cómo hacemos que el golpe sea suave? ¿Cómo hacemos? Evitando que llegue a... que esa realidad se tenga que sentir. Evitando eso, dándole soluciones al problema in situ, no trayendo el problema a la casa. Fíjate que esto para verlo a nivel global que no es solo particular, ¿no? Obama el otro día estaba siendo entrevistado por distintas fuerzas armadas, tanto veteranos como actualidad. ¿Lo viste? Sí, sí. Cuando le preguntaron, y bueno, la gente piensa que gastamos nosotros millones de dólares en Somalía, en Afganistán, en todo ese mundo que nosotros estamos manteniendo, porque eso es defensa nacional. Fíjame, por eso tiene que sufrir tu gente, no jorobes. Esto, díselo a otro, pero no lo vas a entender a nosotros, porque tú no vas a arreglar el mundo, ni vas a poder, como le estás dando colegios a los piscales para que no se hagan talismanes, pero por favor, eso va a suceder siempre, tú no tienes todo el dinero para poder mantener eso. Olvida, cuídate a tu gente que es lo más importante que está descuidando, Obama. ¿Por qué? Todo el planteamiento de Obama parte de ese error y tener ahorita que volver a mandar tropas a Irán, volver a mandar tropas a Afganistán después de que generó el caos. De verdad, qué personaje tan dañino para la estructura norteamericana ha sido. Por eso usted dice, y también tenés a Sander, y también tenés a la Clinton que sigue la Clinton sigue el mismo programa que tiene el presidente actual. Es lo mismo, y lo dicen, no es que no lo están diciendo, lo dicen que hay que... Y consiguen el aplauso del planeta porque les parece de lo más bonito esa mentira. Y fíjate qué más, dice, y le contestaron muy bien, dice, pero usted hace 30 años que quiere imponerlo y todavía no lo pusieron, ¿cuándo lo van a empezar a poner? O sea, es muy lindo lo que hablan, pero nunca lo impusieron, nunca lo llevaron a la práctica políticamente. Entonces estamos ante una gran mentira que suena bien. Suena magnífico. Todo el mundo tiene tres colegios, todo el mundo tiene tres casas, todo el mundo tiene tres casas, pero en la realidad todo el mundo está quedando sin casas, no tienen crédito, no pueden comprar más casas porque ya los créditos están hechos pedazos y las casas se lo quedaron los bancos. Y entonces, ¿quién se va a enriquecer más? Los bancos. Siempre la respuesta política, siempre la respuesta económica a esas situaciones, yo creo que nos las dejó muy claras el proceso económico que impuso el general Pinochet, ese proceso que instaló José Pineda ya a principios de los 80 en Chile, ese proceso de libertad, ese concepto muy claro con respecto al desarrollo económico de una nación hace ese cambio y ese cambio se basa en la libertad y ese cambio tiene una palabra como referente, hacer todo lo contrario que hace el socialismo. Si nosotros tenemos ese referente claro, vamos a poder tener un país en desarrollo. Mientras nosotros queramos ponerle el título de socialismo a la emergencia social, usted va a tener un país en involución. Las emergencias sociales se tratan como lo que deben ser y deben de servir para el desarrollo de una nación mañana, no para ser una sociedad de mendigos que es lo que ofrece hoy el proceso demócrata o lo que ofrece hoy nuestra oposición aquí en Venezuela. Mi querido Leal, un abrazo grandote. ¿Tienes algo? Te doy unos minutos para que tú expreses lo que no supe la capacidad de preguntarte. Profesor, hay varias cosas, hay dos, tres cosas importantes que hay que tener en cuenta sobre lo que está sucediendo hoy en Venezuela que son fundamentales. Uno, señores, por favor, dejen de creer en la mentira del referendo. No es la vía para la salida del país. Dos, la nueva mentira que tampoco es nueva que le van a traer, que le van a presentar ahora, que es de nuevo el proceso constituyente, es otra trampa, es otra manera más de perder el tiempo. Hay que enfrentar la realidad. El país se pierde. Hay un momento en que no hay retorno, hay un momento en que la factura se hace muy cara para pagarla. Es el momento, antes de que llegue eso, antes de que llegue el cierre definitivo de la oportunidad, tenemos la oportunidad de recuperar a Venezuela, tenemos la oportunidad de hacerla grande y maravillosa. Vamos a dejar de comportarnos como veletas y centrémonos en un problema. Tenemos que poner fin a la revolución y a lo que la mantiene en funciones. Tenemos que identificar muy bien que no tenemos un solo enemigo, tenemos a un proceso comunista que destruye a la nación amparado por una izquierda vegetariana que le va alimentando con nuestras voluntades, con nuestra decisión, su tranquilidad y su permanencia en el poder. El venezolano tiene que despertar ante esa realidad. Leal, un abrazo grandote, te acompaño y deseando como siempre que sigan buscando la solución para lo mejor para todos los venezolanos. Un abrazo grandote. Muchísimas gracias. Un abrazo grandote. El profe Morales lo acompaña por aquí.